buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo con el vertus fin otra vez vamos a repetir el intento por humf contra cel perfecto sois todos unos insectos además como es una bioarmo me pregunto si ganadas al porno y creo que ya sé cuál es el truco para ganar no se toco es un tío debes descubrirme dónde estoy y a un avión y a la sarme no 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 a si te encuentro no No se encuentro. Genial. Ahora me acaba de salir una notificación del Uplay. Lo más gracioso lo había visto. ¿Qué te salió? Una notificación del Uplay. Joder, para salir de aquí hoy vamos. De culo. Yo creo que esta enfermedad es malo para enfrentarse a los hongos. Sí, posiblemente. Porque si caos por tres está saliendo algo. Luego no consigues mucho ADN, eso es cierto. A ver. Ya, por lo menos ya he salido. Hacia otra isla pero he salido ya. Haciendo otra es la final. Ya te descubrí. Joder. Vamos a matarte. Ahora la risa va a ser que te voy a empezar a matar y todo. Inventaré más y encima te mataré más. Chau, buen bebé. Joder, que de puntos. Genial, la investigación de cura ya empezó. Eso es mala señal normalmente. Y yo igual. No. 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 Yo estoy usando otra técnica para ganar, a ver si funciona. Aunque lo dudo. Sí, rápido. Vamos a ver. No. 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 Venga, por fin, vaya aleluya, se ha acostado, por fin, a ver si ya le meto caña, wow. Venga, ahora ya se está infectando, vamos, vamos chicos. Joder, cuanta matanza lleva, un 10% de la población. 11, 11, voy a coger esta ya, voy a coger esta, voy a coger esta. Hostia, has ganado, hostia, fíjate, fíjate. Hostia, la primera vez no se sabe, pero la segunda ya. Hostia, madre mía. Hostia, vas a ganar, o sea, vas a ganar. Hostia, no se que la cura llegue a ti, pero digo. Hostia, de hecho te estoy matando. Fíjate, ya te he hecho bajar del millón. Bueno, tú también estás bajando, eh. Ya pero porque ya no hay casi nada que inventar salvo Groenlandia Que de hecho le voy a meter a potenciadores Pero encima que me está dando puntos matar y todo Me dice que la cura ya en 2019 si acaso Ahí Groenlandia ya listo ya empezará a morir gente La cosa es que te mueras tú antes Cosa que dudo No, no, esta ha estado bastante agustada Mira Has infectado a todo el mundo, el cel perfecto a dominar genéticamente a por Juff Y ha infectado a toda la vida del planeta Pues adivina me he quedado con 33 millones Y he matado al 99% de la población Ha sido brutal, ha sido bastante O sea yo he empezado a expandirme a lo bruto Desde Persia Es que mira Mira el crecimiento que tuve, o sea fue bestial Sí, sí, de hecho estoy asurando el mapa O sea yo hubiera podido ganar si hubiera infectado todo el mundo antes que tú Pero empecé ahí Como ya este virus lo que tiene bonificación es que infecta mejor donde ya eso pues Y luego ya El problema es que Groenlandia e Irlanda se me resistió Si no hubiera ganado Ese fue el problema Y como empecé a matar al resto Para mí Pero es todo bastante ajustado y muy divertido Lo malo es que a mí no me dan todavía ningún parásito ni nada Creo que no sabe parásito al menos Pues es una forma de jugar muy divertido Sí, 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 es divertido De hecho ya encontré el truco para que el hongo le mereceda Como el hongo se puede expandir muy rápido El truco está en ese Aprovecharte de esa expansión Lo ves y has tenido una expansión espectacular Tenía ruso y todo Y de repente fíjate como me empecé a expandir yo sobre ti Y a matar a todo lo que tenía De hecho mira que fácil me expandir por Canadá y todo O sea, fue fácil expandirme por donde lo tenía ¿Ves? Ahí ya estaba infectando los últimos países de África Ahí yo te infecté Tenía todo incluyendo Canadá Y ahí me estaba metiendo ya lleno en Groenlandia e Islandia Ahí es cuando de golpe empieza Groenlandia Boom, rojo Y ahí Islandia ya El problema es que me ha gastado unos puntos que debería haber metido en otro lado Fíjate como se ha quedado el mundo Ya muerto en plan Ahí negro, negro El problema es que le metí Para la cura Y debería haber metido por el Fior, Caldor y demás Pues mate a 7 billones 77 mil 74 Bueno 74 719 Casi toda la humanidad Dejando 35 millones En todo el mundo O sea O sea, porque no han dejado de hacer perfecto circular Que si no Se garcha a todos ¿En qué posición estás en el ranking? No lo sé Ahí te aparece cuando sales Te aparece el rango Ah, 2.807 ¿Y tú? De abajo De 897 ¿Cómo? 897 ¿De rango? Sí A ver, me da clasificación completa Mira, yo estoy en el 2.807 Ah Porque tengo una máxima puntuación de 0 Porque todo lo que me meto ha sido de esto Contigo Y amigos Pero yo he jugado contigo Solo ¿Pero has hecho alguna partida rápida? Sí, pero he subido de rango jugando contigo Antes estaba más no ¿De hecho, qué rango has dicho que estabas? He dicho 197 páginas 897 Es Virtus Phil Porque tienes mil y un puntos Me sacas un punto ya con eso Me sacas un go de rangos ¿Qué cojones, no? Madre mía, Willy ¿Hay rangos hasta vacíos? He dicho cuántos rangos habrá Mira, 43 páginas Hay uno que tiene hasta un menos un En fin, señores Cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 ¡Gracias!